ha hecho señalamientos puntuales. Hemos señalado en primera instancia que debemos de reconocer que en México existe un problema serio en materia de desaparición de personas, independientemente de que esta se trate de desaparición forzada o de una desaparición imputable a la delincuencia organizada. La Comisión Nacional ha comparecido ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de poder proponer, y de hecho así lo hizo, formuló 15 propuestas que fueron retomadas por el Comité al momento de rendir su informe periódico al Estado mexicano. De tal suerte de que para la atención integral del problema de las desapariciones en México, de la desaparición de personas, se tendrá que atender de manera integral. Hoy existe la discusión de una ley, de una plataforma mínima, la ley general contra la desaparición forzada de personas. De tal suerte que es un problema serio que es necesario atender, no cabe la menor.